Bueno, esto es ya la culminación de esta cuarta edición de la America's Cup. Viene la ceremonia, campeón Barcelona, subcampeón el United Florida, y tercero nuestro Rhinos Chile. Hay convivencia, hay confraternidad. Lamentablemente decíamos que lamentablemente falló la señal internet en todo el sector, por eso tuvimos que pasar en diferido a la final, por lo tanto la ceremonia, por decirlo de algún modo, va a ser a capela. Ahí vemos a los muchachos de Rhinos. Las fotos de rigor de los muchachos que dejaron bien puesto el nombre de la Liga Hockey Master y de los Másteres Nacionales. Nuevamente el Hockey Master chileno en lo más alto, en este mismo certamen hace cuatro años fue León Prado, que llegó a la final en la que perdió con Natal de Brasil, nuestros amigos de Natal, pero hoy Rhinos mantuvo al Hockey Master chileno en el podio. ¡Gracias! 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 Ya, se viene. Se viene el momento cumbre. Es el momento cúlmine. Cuatro días de hockey máster. Un clima de amistad espectacular entre todos los máster. Y Carlos Pulido asumirá la dirección de esta ceremonia. Y Carlos Pulido asumirá la dirección de esta ceremonia. Vemos a los amigos de Cusamba también. Está el papo, está Raúl Bustamante. Vemos a los señores árbitros. Cardona Grisales. Y Ruda. A propósito, saludamos a nuestro profe, Don Luis Reyes. Hicimos un ajuste ahí de imagen. Listo. Está agradeciendo Carlos Pulido la presencia de todos los equipos presentes. Cusamba. Ahí, se nos da inmediatamente la presencia de Cusamba. United. Reno. Barcelona. Nombrando a todos los participantes, los siete equipos participantes en esta cuarta edición de la America's Cup. Una mención especial para Gaby Cairo. Un lujo contar con Gaby Cairo en un torneo máster. Un homenaje a Papu. Una historia que no llegó ayer. Lo que le tocó vivir al Papu Maravay. Y los muchachos de Barcelona se plegaron aquí ellos. Un momento muy especial para Alberto. Un tipo muy simpático, muy alegre. Como decimos en Chile, bueno para la talla. Y que ayer, los que no sabíamos la historia, supimos lo que le tocó vivir. Que tiene relación con el Barcelona. Por eso el homenaje. Bellos gestos de los muchachos del Barcelona. Bellos gestos. Ahí abrazados por su compadre, Osvaldo Iglesias. Reconocimiento al juez Oscar Cardona. Árbitro internacional colombiano. Aplausos para el profe Cardona. Acompañado por Ruda y Grisales. Los tres jueces colombianos que dirigieron los 31 partidos que tuvo este desartable. Veinticuatro partidos en rigor. Veinticuatro, veinticuatro. Para tener, como siempre. Aplausos para Patina y Chueca. Aplausos para Mina. Mina de Pulido, que es encargada de todas las fotos. Genial. Genial el reconocimiento a Patina y Chueca. Aplausos. 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 Aplausos para todos los clubes. Pero insisto, perdonen la autorreferencia. Aplausos. Y espectacular. La ovación. La ovación a Patina y Chueca. Como le da la ovación ahora. Medalla de bronce. Rino Chile. Que insistimos en rigor en una selección de la Liga Hockey Master. Toto Riquelmes. Ricardo Victoriano. Jaime Godoy. Aldo Diomedic. El profe Carlos Inostroza. Mariano Felipe Jorge Yáñez. Y Sergio Sangüesa. La delegación de Rinos Chile. Porque ese es el nombre acá. Rinos Chile. Rinos Chile. La delegación de Rinos Chile. La delegación de Rinos Chile. La foto de rigor para Rinos Chile. La foto de rigor para Rinos Chile. Uno a uno, Carlos Pulido, Alex Pulido, su hija y arquera, Eduardo Soto, Eduardo Oviedo, Martín Vázquez, Karine Yoraim y Roberto Martínez. Gracias. 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 Recibe el trofeo Alex Pulido Las fotos de rigor Elegido el MVP del torneo Miguel Plaza Lo habíamos dicho en algún partido en Barcelona Miguel Plaza Es el que mueve al equipo El Barcelona Avinita Anota Busca la combinación Maneja los tiempos Bien merecido el MVP para Miguel Plaza La valla menos vencida Barcelona Tino Martínez Y Juan Ramón de Moya Todos los premios se los lleva Barcelona Y el premio de campeón Para el Barcelona Y el pequeño de la iglesia el trofeo del Barça. Y el trofeo para Gaby Cairo, el referente de este grupo. ¡Gracias! Raúl Bustamante y se termina oficialmente la cuarta edición de la America's Cup y nosotros nos despedimos. Hace cuatro días de trabajo arduo. Estuvimos aquí presente nuevamente Matinich. Será hasta una próxima oportunidad.